La pregunta es básica, referente al caso de nuestro delantero Paolo Guerrero. Respecto a las amenazas que viene recibiendo Doña Peta, ya cada vez son más incisivas, van a ir acabando poco a poco con cada uno de los familiares, son los mensajes claros y las llamadas telefónicas. ¿Se le va a brindar seguridad, ya que esto evidentemente está dejando quizás un poco más la imagen de Paolo Guerrero al desistir justamente de este contrato ya firmado con César Vallejo? Bueno, relacionado al caso del jugador Paolo Guerrero, le puedo indicar que no solamente a él, sino a toda la población peruana, la policía brinda la seguridad necesaria para que puedan desarrollar sus actividades en forma normal. Y incido en las amenazas que haya podido recibir él y su familia. Desde un inicio la Policía Nacional vive preocupada sobre el tema y tratando de darle tranquilidad a su familia y a él. Ya no hay ningún inconveniente, ningún problema al respecto. Las actividades pueden seguir realizándola a él y su familia en forma normal. Bien, continuamos con la última pregunta. América Televisión. Ministro, bueno, se está hablando que queremos saber qué tipo de seguridad o se le va a brindar a la mamá de Paolo Guerrero ante esta ola de amenazas que viene recibiendo. Ya desde un principio la Policía Actúa, según me informa el Comandante General. Apenas se tuvo conocimiento de ese caso, se realizan patrullas en la zona por donde la señora vive. Se ha establecido algún contacto de tal manera que, repito, vuelva a tener tranquilidad no solamente la señora, sino el mismo jugador para que se pueda desenvolver en cualquier ámbito dentro de Perú. Yo quisiera que me permita cederle luz a la palabra al Comandante General para que posteriormente derive a sus coroneles y explique más detalladamente las capturas realizadas por la Policía Nacional. Que enmediato han sido materia de investigación por la Dirección Especializada de Secuestros y Extorsiones. De igual forma, en la zona de Chorrillos, donde recibe su señora madre, se ha incrementado el patrullaje haciendo un puesto de control, que es el patrullero que tiene que pasar repetidas veces por el lugar y por las actividades normales que desarrolla esta persona. Con relación a estas actividades, ustedes pueden apreciar las armas que están con los sistemas de protección para su manipulación y los oficiales responsables de cada investigación están en custodia de estos elementos probatorios. Hay un trabajo muy coordinado con el Ministerio Público para poder lograr detenciones efectivas en esta estrategia policial dentro del tercer objetivo del Perú Seguro de la lucha contra el crimen nacional y transnacional para identificar blancos objetivos, personas que desarrollan actividades criminales, proceder a su detención y lograr su prisión efectiva. En el ámbito del asesinato que ha ocurrido en horas de la mañana con efectivo policial, recuerden ustedes que la última presentación que hizo el señor Ministro fue precisamente de un criminal que había quitado la vida a un miembro de la policía aérea. Nosotros nos ratificamos en que ningún delito contra la vida va a quedar impune y vamos a actuar con todas nuestras bondades profesionales y nuestras características técnicas especializadas para lograr la captura de estos delincuentes autores del homicidio de este policía. Bien.